El único tema y gran anhelo es la vuelta de los visitantes. En el único país sin público visitante, se está trabajando firmemente para la vuelta de los visitantes. Vengan de a uno se la juega y trae invitados. ¿Vuelven los visitantes o no vuelven los visitantes? Que vuelvan los visitantes. Hacemos como Platense, tiramos la primera piedra. Que vuelvan los visitantes. Un spin-off de Vengan de a Uno. Segundo episodio de Que vuelvan los visitantes. Hoy vamos a charlar con Julián, arroba Chulengol. Él es ilustrador, dibujante originario de Paint. Gran generador de memes. Además toca el bajo, entre otras cosas. Y lo primero que voy a decir para presentarlo a Julián es que seguramente te haya llegado algún dibujo de justamente unas ilustraciones de unos cabezones con forma de dedo y no sabías que se trataba de su autoría, que eran de él. Yo soy uno de ellos y, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Julián, es ¿cuántas veces te pasó que alguien te dice ¡Ah, vos sos el de los dibujos de los memes! O te llega por WhatsApp algún dibujo tuyo propio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, no, mirá, me pasó un montón de veces que por ahí lo ven o, ¿sabés lo que pasa mucho? Que me lo mandan mis amigos sin saber que soy yo el que los dibuja. Y no me gasto en aclararlo tampoco. Me gusta ver que, jugar ahí de incógnito y ver qué opinión tiene la gente desde afuera. Ah, o sea, tirás la de boludo y quizá metés alguna pregunta. Claro, claro. O ves qué dicen, ¿no? Pincho, pincho, viste, digo, che, qué malo es, no me gustó el chiste ese o qué aburrido, no sé, cosas así, a ver qué dice. Es genial, es genial tener esa posibilidad, ¿no? De que la gente opine sin saber que sos vos. Sí, exactamente, exactamente. Me reservo, me reservo la identidad. Perfecto. ¿Y qué recibiste así o qué te dijeron en alguna de esas devoluciones? No, las primeras veces que me lo mandaron en mi círculo más íntimo de amigos, me lo mandaban compartiéndolo como algo gracioso, y yo decía, che, no lo entendí, ¿por qué está tan mal dibujado o por qué está mal escrito? Cosas así se molestaban en explicarme como si no fuera obvio ya la gracia, viste. Y bueno, después los chicos me fueron enterando, quizás por lo obvio, de que era yo el que los dibujaba, y bueno, me empezaron a mandarlo más seguido y ese tipo de cosas. Dibujaste a más de 500 personajes, ¿no? Tengo entendido. Y hasta ahí, bueno, hay un juego de Pablo Pérez que va recolectando tarjetas amarillas. Sí, acordame que te corrija Paula Pérez. Perdón, Paula Pérez, por supuesto, claro, claro. Sí, hoy, hoy. El personaje es Paula Pérez, porque no estamos hablando de nadie en particular, sino que es un personaje. Pero bueno, tengo entendido que le llegó al mismísimo jugador. Sí, sí, le llegó al jugador. Cuando te enteraste, ¿no pensaste por lo menos un chiquito ahí, un 1% de, che, me va a invocar, o no? No, mirá, vos sabés que ya me había cruzado con él una vez, y quizás me benefició esto de guardarme la identidad porque no sé, digamos, en ningún momento ni siquiera surgió la charla de que pueda ser yo el que hacía los dibujos. Yo sé que él conocía el personaje de ciertas similitudes hace rato porque me habían comentado que se cagaba de risa, que no, que se tomaba con humor, y en ese momento ya lo conocía. Y bueno, me lo crucé personalmente por una cuestión de trabajo y nada, no pasó nada, no me invocó. O por lo menos ahí no me tiró ninguna falta de amarilla y nada, pero no, no creo, no. Siempre, la verdad que siempre tuve claro que se lo tomaba con humor, no, no. Nunca pensé que me podía llegar a enfocar, por suerte. Bueno, vos siempre aclarás también que la idea es hacer humor tranqui, no ir un poco al hueso, ¿no? Igual, de todas formas, he escuchado en entrevistas que hablabas del tema del folclore, que es como una especie de máscara que encubre la violencia que hay en el fútbol. ¿Pensás que no es un poco el gen argentino entrar a una cancha y volverse simio, estar en modo fútbol? Y qué sé yo, sí, a ver, con respecto al folclore, me parece que si uno se desarrollara como se vende una especie de intercambio, claro, cultural, no me parece mal. El problema es que se dice folclore a muchas cosas que creo que no lo son. Intercambio, me parece que el intercambio ofensivo lo que busca no es intercambiar, justamente, sino tratar de menospreciar a la otra persona, y eso no me parece un crecimiento cultural, ni formación cultural, ni mucho menos. Entonces trato de evadir a ese tipo de intercambio proponiendo un humor mucho más humilde, más sencillo, más inocente. Sí, me parece que forma parte de la idiosincrasia argentina, el folclore, de entrar a la cancha y transformarse. Pero bueno, trato de recordar que todo se trata de un juego y que del otro lado, digamos, que todos somos personas y que me parece que está bueno entrar a la cancha y transformarse, pero también transformarse para con lo propio, ¿no? Es decir, poder tomarse con humor las desgracias que le pasan a uno, qué sé yo, te cobran un penal y quedarte de risa de eso también, ¿no? Viste, querer matar a alguien por eso. Claro, sí, sí, obvio. Y no desdramatizar desde ahí. También, digo, obviamente coincidimos y creo que es raro que alguien piense lo contrario, pero ¿no pensás que un poco también esa mala leche es lo que hace que el fútbol realmente sea divertido? Digo, ¿no sería un embole si no hubiese un poco de, como decía Fantino, ¿no? Si nos vamos a insultar que sea faltándonos el respeto. Claro, bueno, sí, puede ser. Puede ser que le agregue cierto condimento. A mí me parece que se puede generar un intercambio igual sin la necesidad de ser violento o por lo menos con los niveles de violencia a los que se llega. A eso es a lo que me refiero. Me parece que se puede hacer un intercambio positivo sin necesidad de agredir a la otra persona. Es sencillamente eso. Y generás también, no por voluntad tuya, sino que por la gente que lo toma, un montón de memes, ¿no? En base a tus dibujos. Y también teniendo un poco que ver con esto que decíamos recién, ¿pensás que estamos en un buen momento de memes? ¿Coincidís que estamos en una época copada en ese sentido? Sí, sí. Creo que en los últimos años. Justo ayer estaba hablando de esto mismo y me puse a hacer un análisis de cuándo fue que nacieron los memes, es medio incalculable eso, pero sí es cierto que en los últimos años explotó y hay un nivel muy avanzado de construcción de memes. Todo el mundo tiene un muy buen nivel de construcción, ¿saben transmitir perfectamente los mensajes? Además se ha generado toda una cultura del meme, entonces hay conocimientos previos de la gente sobre determinadas cosas que hace que se avance más en profundidad sobre una temática o un tipo de mensaje, me parece que... Sí, sí, además, claro, hablan de todo, ¿no? Se puede hablar de todo con los memes. Claro, se puede hablar de cualquier cosa y si vos te pones a analizar, porque a lo mejor uno, al ver que muchas veces se los utiliza para hacer humor, quizás lo menosprecia, pero en realidad el meme es un mensaje decodificado muy valioso, porque tiene, viste, incorpora un montón de elementos, así que sí, me parece que estamos en una época muy buena, creo que además hay herramientas, viste, muy fáciles, hoy editar una imagen es muy sencillo, desde el celular lo puede hacer cualquiera. Tal cual. Y creo que sí, que estamos en una época espectacular para hacer cualquier cosa, las redes sociales ayudan muchísimo a eso también. Julián, ¿y qué te pasa cuando lo escuchás ponerle, no sé, a Di María o al Cabezón Roger y diciendo che, no aflojen con los memes, viste? ¿No es como un poco, como que no están entendiendo el código? Y quizás, viste, sí, quizás a mí también me generó un poco de rechazo. ¿Sí, no? Sí, es raro. A ver, no me enojo porque entiendo que puede haber, qué sé yo, una movida que les afecte psicológicamente. Me parece que es como vos decís, es un juego del que tienen que entender que forman parte al ser figuras públicas. Me parece que una persona, cuando es figura pública, bueno, primero accede a determinados beneficios que el resto de las personas no. Y me parece que, bueno, dentro de esos pros y contras tenés este tipo de compras también, que compras entre comillas, viste, los memes que sos más accesible a pertenecer a los memes. Me parece que si se lo tomaran con humor, como digo yo, creo que también si los memes estuviesen hechos todos con buena leche, seguramente sería más productivo. Conozco muchos futbolistas, por decirte un ejemplo de figuras públicas, a los que yo incluyo en los memes, que se lo toman con humor y me siguen, viste, y me dicen por privado, la verdad que me cago de risa, qué sé yo, y me parece que eso es más positivo que encerrarse en ofenderse y nada más. Claro, claro. Y bueno, justamente hablando de tus dibujos, para quienes todavía no te conocen, que capaz que, repito, en algún grupo de WhatsApp seguro llegó algún dibujo tuyo, ¿qué significa el please? El please en realidad no significa lo que significa en inglés. Por favor, formaba parte de la muletilla original del meme de Dolan, que finalizaba con esa frase, digamos, el nombre del atacante, no sé cómo decirlo, y please, ¿no? No me hagas esto. Claro, contemos que Dolan es como una especie de Donald medio falopa, deforme, que andaba circulando por ahí en algún momento. Sí, en la deep web, andaba por ahí en un humor medio extremo, un humor medio gore, violento, pero bueno, yo tomé ese estilo de dibujo porque no sé dibujar, no soy dibujante, y estaba buscando un estilo de dibujo que me permitiera expresarme, agarré, tomé eso, y me pareció divertido, y creo que podía generar algún tipo de identidad con eso, y bueno, se quedó a partir de ahí. Please lo adopté de ahí, me pareció que era honesto respetar las formas, y bueno, al principio sí lo usaba de la misma forma, en el sentido de por favor, no me hagas esto o algo así, y bueno, con el tiempo se fue modificando, y ya perdió el sentido, en realidad ya no significa más, no se usa más la muletilla esa del please, pero bueno, quedó en el nombre como para identificarlos. Y para el que no lo conoce, para el que no lo vio nunca, o no los identifica con los que hago yo, bueno, primero que puede entrar a cualquier red social, buscar Chulengol y va a encontrar algo, después, bueno, a grandes rasgos se puede decir que es lo que más o menos contamos, una suerte de tira cómica, historieta, de algunos cuadros donde se resume una parodia de algo que está sucediendo en el momento, generalmente relacionado al fútbol, cosas así. Sí, arrancaste con el fútbol, con el humo de Alan Ruiz, y hoy en día hay hasta alguna que otra viñeta hablando de la criminalización del arte callejero, por ejemplo, ¿no? Hay de todo un poco. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bien ahí, bancamos. Sí, bueno, muy bien, muy bien. La verdad que no suelo meterme con cuestiones de... Políticas. Reclamos, reclamos sociales o reivindicación social, porque, no porque no esté de acuerdo, sino porque es peligroso, viste, el límite en el humor, te pueden tomar como que te estás haciendo humor o no te estás tomando en serio la temática y trato de no meterme. Pero a veces, bueno, siento que hay cuestiones que no están del todo visibilizadas, como este que nombrabas de la criminalización del arte callejero, me pareció que no estaba teniendo la prensa que me decía, y bueno, dije, bueno, voy a aportar desde mi lugar, siendo yo también un artista callejero, me parecía una obligación moral que tenía, así que lo hice, pero bueno, yendo por ahí... ¿Vos sos artista callejero también? Sí. ¿Por la música decís? Muy eventualmente salgo a tocar a la calle, pero muy, muy eventualmente no, pero bueno, es así, viste, una vez que lo haces, formas parte del colectivo, además tengo muchos amigos que laburan de eso, viven de eso, durante un tiempo estuve colaborando en la escuela de itinerante, de circo itinerante, perdón, del oeste, y también formo parte del grupo artístico de Goedo, que es un grupo de dibujantes y muralistas de Goedo, generalmente relacionados a San Lorenzo, pero bueno, hacen de todo, y también son artistas callejeros, no dejan de ser eso. Sí, bueno, mirá, una faceta que no teníamos, sí, la faceta de San Lorenzo, eso lo has dicho siempre desde el principio, pero no teníamos esta otra faceta tuya. ¿Terminaste teniendo cierto cariño a algunos, como el Pepita, el Rosu, no? ¿No se te volvieron como personajes de tomarle cariño? Sí, sin duda, sin duda, por suerte ayudó mucho la gente también. Claro, rosqueando también las viñetas de alguna forma. Claro, claro, porque, no sé, calculo que habrán sido efectivas las primeras apariciones del personaje, y quizás el contexto real también ayudaba a la creación de nuevas viñetas o nuevos memes relacionados a ese personaje. Pero también tiene que ver con que, bueno, yo como vos decías, empecé haciendo de San Lorenzo porque eran desgracias propias sobre las que me reía, ¿no? Y creo que era eso lo que yo trataba de impulsar. Y, bueno, hinchas de otros clubes me iban diciendo, bueno, pero hacé de otros clubes también. Claro, claro. ¿Viste? Entonces, empecé a hacer de otros clubes con el permiso, creo, tácito de la gente, y, bueno, me lo fueron celebrando a partir de la aprobación, ¿no? Y con estos personajes que nombrás, como el Rosu, como Pepita, ayudó mucho la gente, ¿viste? Hinchas de los clubes que quizás se sentían identificados con estos personajes, bueno, no hacían, ¿viste?, historia cuando aparecían estos personajes, sino al contrario, decían, che, ¿por qué no haces un dibujo de este con lo que pasó? ¿Estaría bueno quizás revivir este personaje? Te tiraban el guión, digamos, de alguna forma. Claro, una cosa así, una cosa así. Sí, sí, buenísimo. Entonces, eso está más que bienvenido porque significa que entendieron que la onda es reírse de uno mismo, tomarse con humor, ¿no? Cuestiones naturalmente dramatizadas del fútbol, que quizás, bueno, es un juego y no mucho más. Entonces, y sí, le terminás tomando cariño porque, ¿viste?, forma parte de la historia de los memes. Como vos decías, hice como 500 personajes, ya le perdí la cuenta, y más de 300 tiras de 300 memes. Entonces, se va formando como una historia y la gente le va tomando cariño a determinados personajes, sí. Bueno, y por último, Julián, obviamente te agradecemos muchísimo que estés acá, que vuelvan los visitantes. No, por favor. Hace un año escuché una entrevista que hiciste en otra radio que, bueno, esto lo hacías por el amor al arte, pero que no cobrabas un mango, pero hay merchandising, hay tazas, contame un poquito de eso. Ahora, ¿te está yendo un poco mejor? Bueno, mirá, primero, lo bueno es que en este año, si bien sí, lo sigo haciendo por el amor al arte, porque eso es, digamos, lo hago para divertirme, la realidad es esa, lo hago para divertirme y nada más. Pero, bueno, siempre está bueno poder que se acerquen marcas interesadas, o que se acerque gente que te pueda financiar, la diversión también es bueno. Sí, sí, realmente, claro, realmente te lo pregunto porque, digo, está genial poder llegar de alguna forma a acercarse a vivir de lo que uno realmente hace, realmente va con buena leche la pregunta. Claro, no, no, tal cual, tal cual. Entonces, en ese sentido estuvo bueno que se hayan acercado marcas este último año, por eso es una novedad también, quizás con respecto a las anteriores entrevistas, en donde, bueno, buscaban que mi público conozca alguno de sus productos o algo en especial, que quieran algún mensaje, que quieran transmitir a las marcas, pero sin alterar mi mensaje original. Es decir, no utilizaban mi plataforma y la tergiversaban para, no sé, comprar al público, sino que me decían, no, la verdad que nos gustan las historietas que hacés, los memes que hacés, y no cambies eso, sencillamente, fijate si podés hacer humor con esto. Claro, claro. Entonces, eso está buenísimo, es re bienvenido, además me parece un buen desafío, y creo que la gente, si bien, viste, está siempre la primera impresión de, che, te vendiste, lo supieron entender porque vieron que, bueno, el producto seguía siendo el mismo, las tiras siguen apareciendo, así que eso está buenísimo, en primera instancia eso, y lo segundo, sí, después siempre tuve la fantasía de, bueno, poder llevarlo a producto físico, físicamente hablando. ¿Y qué tenés? ¿Qué hay así como para, primero, en dónde podemos encontrar la página de productos? Bueno, en las redes sociales van a ver que siempre dejo algún link a la página, que es julengol.mitiendanube.com, creo que es así, sí. Igual te siguen como... Bueno, y ahí van a encontrar lo que para mí es, no sé, un sueño llevado a la realidad, que fue la realización del muñeco de los Plis. Qué bien. Ahora, como novedad para ustedes, les puedo decir que hay dos modelos nuevos, porque esto se lanzó en abril, con tres modelos iniciales, con Messi, con Paula Pérez y con el Ross y Rodríguez, que para mí son los más populares, y ahora hay dos modelos nuevos, que es el Patón Bauza y Gallardo, que los van a poder ver ahí. Ahora mismo estoy cargando nuevos stocks, así que van a poder conseguir sus copias por ahí. Se realizan envíos a todo el país y todo ese tipo de cosas para que todos puedan tener en su mesita, en el estante donde quieran un muñequito y cagarse de risa cada vez que lo ven. Sí, sí, o regalarle a alguien una taza, por ejemplo. Exactamente. Están espectaculares. Bueno, estábamos hablando con Arroba Chulengol. Julián, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes por el interés y, bueno, sean bienvenidos al humor de los Plis. Arriba. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego, loco. Un abrazo. Este es un podcast grabado en La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info arroba radiolahotra.com.ar La Otra, radio online, productora de contenidos. www.radiolahotra.com.ar